Bienvenidos a Hola News, edición especial en este viernes 19 de junio. Les saluda Galo Baird. Muchos se preguntarán dónde está Alex Ruiz. Bueno, nuestro compañero se está preparando porque en breves minutos, en nuestro siguiente bloque, conversará con un invitado especial sobre un tema de suma importancia para nuestra colectividad, así como también para nuestros jóvenes. Vamos a empezar con lo que es información. North Sound Media tiene, bueno, está llena de júbilo porque tenemos a dos jóvenes soñadores que están dentro de nuestra empresa cumpliendo labores especiales y por supuesto, Andri Mora nos va a contar acerca de sus historias. Soñadores que seguirán soñando. Luego de conocerse la decisión de la Suprema Corte en cuanto a la continuidad del beneficio de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA, por sus siglas en inglés, son más de 800.000 dreamers que tendrán la posibilidad de continuar con un estatus legal en este país, pese a los intentos de la administración del presidente Donald Trump de quitarlo, lo que se traduce en un nuevo revés para la intención de querer eliminar dicho beneficio. DACA fue establecida por el expresidente Obama a través de una medida ejecutiva desde el mes de junio de 2012. Desde entonces, muchos soñadores lograron establecerse legalmente en Estados Unidos y hacer vida normal, tranquilamente, estudiar, trabajar, desarrollarse en todos los campos. Jóvenes emprendedores que han dado un aporte destacado a esta nación. Se les encuentra en cualquier área social y laboral. En nuestra empresa, North Sand Media, cadena de comunicaciones a la que pertenece Estrella TV Las Carolinas y Hola News, tenemos el placer de contar con algunos de estos soñadores. Conozcamos un poco de sus historias. Mi nombre es Jessica Andrade, soy de la Ciudad de México. Tengo 20 años en Estados Unidos, aquí en Charlotte. Llevo ocho años con el DACA. Definitivamente ha sido un programa que nos ha beneficiado demasiado en todos los aspectos personales, económicos, en cuestiones de trabajo. Entonces, al enterarnos que este programa corría un gran peligro, pues sí nos da mucho miedo, nos estresamos y pensamos lo peor. Pero bueno, gracias a Dios, esta mañana nos enteramos que la Corte Suprema falló a beneficio del programa y seguimos dos años más. Seguimos trabajando para mantener nuestra familia y pues esperando que en estos años vengan cosas mejores, un estatus legal y pues seguir superándonos y esperamos lo mejor. Hola, mi nombre es Luis García y tengo 26 años. Yo soy de la Ciudad de México. Yo viví aquí a la edad de 12 años y a la edad de 18 años, apliqué para DACA. Una vez que apliqué para DACA, pude trabajar, pude seguir estudiando en el colegio y me abrieron muchas oportunidades para seguir creciendo personalmente. Una vez que supe que Trump quería quitar esta ley, me dio mucho miedo, me puse ansioso y saber que no podía seguir estudiando fue devastador. Ahora, sabiendo que la Corte nos dio favoritismo a nuestro favor, me siento demasiado contento, aliviado y claro. Muy, muy contento de saber que voy a seguir trabajando, voy a poder seguir estudiando y contribuir a este país. Igualmente que las otras personas que también tienen DACA y podemos seguir contribuyendo y dándole, regresando nuestros apoyos a la comunidad. Las historias de Jessica y Luis son el vivo reflejo de casi un millón de jóvenes que hoy reciben con algarabía la decisión de la Suprema Corte de mantenerse estables legalmente y en otros aspectos en Estados Unidos, gracias a la permanencia de este beneficio de acción diferida para los llegados en la infancia. En North Sand Media celebramos esta buena noticia que beneficia tanto a nuestros compañeros de trabajo como a tantos jóvenes latinos y de otras partes del mundo para que sigan haciendo vida y contribuyendo a que Estados Unidos sea una gran potencia como lo ha sido hasta hoy. Desde Charlo, Carolina del Norte, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Muchas gracias Andri, felicitamos a Luis y a Jessy por ese trabajo que realizan dentro de lo que es North Sand Media. Y para seguir hablando acerca del tema DACA, esta mañana hemos conversado con una joven soñadora que residía en Gastonia, acá en Carolina del Norte y ahora vive en Washington donde estudia la universidad porque ha sido becada y también está trabajando en beneficio de los jóvenes inmigrantes. Conozcamos un poco más acerca de ella. Con Arlene Tellez vamos a conversar un poco acerca de DACA, jóvenes soñadores que ahora están respirando un poco más tranquilos luego de la decisión de este jueves en la Corte Suprema de Justicia. Darlene, ¿cómo se siente con esta decisión? Estoy muy emocionada. Es en verdad un alivio, aunque sabemos que aún hay una posibilidad de que termine en DACA todavía. He tenido muchas experiencias buenas y malas. Me gradué de la preparatoria en 2017 y porque vivía en Carolina del Norte no podía acceder a la universidad porque tenía que pagar como estudiante internacional, que obviamente en las comunidades indocumentadas es muy imposible pagar ese tipo de dinero. Y desafortunadamente también en 2017 es cuando terminaron DACA. Yo no iba a poder aplicar otra vez o renovar y entonces no sabía qué hacer y es cuando empecé a organizar. Me moví a D.C. Ahora estudio aquí en D.C. Y he tenido la oportunidad gracias a DACA a tener mi beca y también poder viajar. Y ahora de nuevo pude renovar recién. Fui rechazada dos veces, pero la tercera vez es cuando me aceptaron mi renovación. En Carolina del Norte no pude acceder a ir a la universidad por el posto, pero a través de una beca que es para jóvenes indocumentados que se llama TheDream.US. Es cuando ellos me están pagando ahora toda mi licenciatura y por ellos es que voy a poder terminar mi carrera. ¿Cómo ha sido la vida suya con el DACA? ¿Ha estado trabajando o ha estado estudiando? ¿Cómo ha sido parte de su vida esto? Sí, así que DACA me ha dado la oportunidad de estudiar, también de trabajar. He estado trabajando con diferentes tipos de organizaciones sin fin de lucros. Y ahorita aún estoy en eso, estoy trabajando para una organización local aquí en D.C. que se enfoca en ayudar a jóvenes indocumentados y a jóvenes inmigrantes a tener éxito en la educación y en las comunidades y saber ellos su propio poder como gente, ¿verdad? Como gente en la comunidad. Tienes una cosa, viene este proceso que ahora todavía, como usted dice, es incierto si esto ya se va a quedar permanentemente porque puede haber alguna retaliación en cuanto a la política. Pero, ¿cómo usted visualiza el futuro de los soñadores? Claro, así que yo creo que ese es un momento vital para toda la nación, ¿verdad? Como también vemos, ahora reciente es cuando el movimiento de las vidas negras importa, han crecido. Y también es muy importante nosotros como inmigrantes recordar que hay inmigrantes indocumentados que son negros. Entonces, nuestras comunidades, la comunidad negra y la comunidad inmigrante, es un momento para que nos unamos y encontremos una liberación para nuestras comunidades que es más grande que DACA, ¿verdad? Porque solamente hay cierta gente que son beneficiarios de DACA y ahora que tenemos un poco más de tiempo para prepararnos en qué planeamos hacer, esperemos que estemos viendo una visión más grande a donde podemos proteger a más personas de nuestra comunidad inmigrante. Arlen, ¿un mensaje final para los soñadores, para los jóvenes que están en esta lucha acá mismo en Las Carolinas? Sí. Así que mi mensaje final es en verdad que crean en sus sueños porque no están solos. No somos 800 mil, somos millones de personas que estamos aquí en Estados Unidos porque queremos hacer nuestros sueños realidad y siempre va a haber una posibilidad y una forma de hacer eso realidad. Lo que nos decía esta joven soñadora es que la lucha continúa y ella sigue brindando servicio para los jóvenes inmigrantes ahora desde Washington. Y pasamos inmediatamente hasta Carolina del Sur donde se encuentra nuestro compañero Fernando Soto que también tiene casos especiales de jóvenes soñadores. Fernando, te saludamos. ¿Qué nos cuentas desde allá? El día de hoy tenemos a dos invitadas especiales. Ellas son dos soñadoras aquí en el estado de Carolina del Sur que nos acompañan vía Skype. Tenemos a Aileen Gómez y también a Estefan Ibera. Muchachas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Gracias. Y vamos a empezar. El día de ayer la Corte Suprema falló a favor de los streamers. Cuéntenos qué significa esto para los soñadores alrededor de los Estados Unidos. Aileen, comenzamos contigo. Bueno, para mí significa que no solamente yo, pero los otros soñadores en el resto del país van a poder trabajar y ejercer sus sueños, por decir, también ir a la escuela. Estefan, cuéntanos brevemente, ¿qué es lo que pasó por tu mente cuando escuchaste? ¿Te esperabas tú que la Corte Suprema fallara a favor de los soñadores? En verdad, tenía muchas esperanzas que sí y me mantuve muy positiva que sí. Y ya al final, cuando vi que sí, estaba muy feliz y muy contenta. Estefan, y tú vas a ser maestra por primera vez en el condado de Lawrence, aquí en Carolina del Sur. ¿Qué significa para ti poder cumplir tu sueño de enseñarle a nuestra próxima generación? Pues significa que los voy a poder motivar y ayudarlos a hacer un cambio en el mundo como muchos de nuestros streamers han hecho en estos días. Y esto no termina aquí. Esto ha sido una gran victoria para los soñadores. Pero bien sabemos, Aileen, ustedes han estado luchando por un proyecto de ley aquí en el estado de Carolina del Sur, en el cual en este momento hay muchas carreras profesionales que se les son negadas a los streamers debido a que no son elegibles para licenciatura. Cuéntanos, ¿qué es el próximo paso que la comunidad debe tomar para apoyar a los soñadores aquí en Carolina del Sur? Sí, ahorita en la legislación de Carolina del Sur hay un bill, una legislación que se llama The College Access and Workforce Development Act. Y este bill ayudaría a que los recipientes de DACA tengan acceso a matrículas estatales, a ciertas becas dadas por el estado y también a poder ejercer ciertas carreras, por decir, obtener una licencia para ser enfermera, para ser doctora, para cosmetología. Entonces, los siguientes pasos es presionar a nuestros representantes de Carolina del Sur a que pasen esta legislación. Así es. Bueno, muchachos, les agradezco mucho por estar con nosotros. Aileen es una organizadora de la comunidad de póliza de inmigración para South Carolina Appleseed y Stephanie va a ser próximamente una maestra en el otoño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos con ustedes al estudio para seguir celebrando e informando a la comunidad qué significa esta gran victoria para los recipientes con DACA. Yo soy Fernando Soto desde el corazón de Charleston para Hola News. Muchas gracias, Fernando, por tu aporte informativo desde Charleston, Carolina del Sur. Es momento de nuestra primera pausa comercial aquí en Hola News, edición especial. Y al volver, ya estará con nosotros Alex Ruiz, que tiene un invitado especial con quien despejaremos varias dudas acerca del tema DACA. Temas importantes para los jóvenes, así como también para sus padres. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Hola News, edición especial. ¡Gracias! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse a mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, Reggaeton Tropical Amigos con derecho, 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 amigos con permiso Llévala a todas partes Ahora disponible en tu App Store Latina 102.3 FM Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Y como ustedes saben desde ayer, estamos contentos porque la Corte Suprema bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de acabar con el programa DACA donde se benefician más de 700 mil soñadores aquí en los Estados Unidos. Y a raíz de eso hemos invitado a un abogado que ustedes conocen muy bien y que es parte de esta familia también. Lo escuchan a través de la radio con su programa La Verdad de la Ley y ahora lo tenemos en vivo aquí con nosotros. Si tienen preguntas, pues puedan hacerlas a través de este Facebook Live. Tenemos acá al abogado Estefán Latorre. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, gracias, Alex. Bueno, contento de poder saludarlo antes que nada. Ya tenía un buen rato antes de la cuarentena y qué bueno de ver y saber que estás bien. Muchas gracias. Es mi placer estar aquí. Gracias por la invitación. Pues vamos ahora sí que a lo que nos urge saber. ¿Esta decisión de la Corte Suprema, qué es lo que conlleva? O sea, que nos explique un poquito más para que podamos entender si seguimos celebrando o qué. Claro. Bueno, sí, estamos muy contentos con la decisión de la Corte Suprema que anunciaron ayer. La Corte Suprema votó a favor de los beneficiarios de la acción deferida, o sea, el DACA, cuando dijo que la manera en que la administración del presidente terminó la acción deferida es ilegal. Eso es una buena noticia para todos los beneficiarios de la acción deferida que estábamos y las personas que estábamos peleando para este punto porque la acción deferida estaba en litigación desde el año 2017. Y desde ese tiempo, el servicio inmigración solamente venía aceptando aplicaciones para renovar la acción deferida de personas que ya la tenían y habían terminado el permiso de viaje para los jóvenes con la acción deferida. Pero ahora esto abre las puertas para que no solamente continúen renovando su acción deferida, pero personas que no tenían la acción deferida puedan aplicar, pero mientras califiquen con los requisitos de la acción deferida. Ahora, tenemos otras preguntas porque la gente se está conectando a través del Facebook Live y definitivamente que hay mucha gente que tiene muchas inquietudes a ver y tenemos por acá una de las preguntas que dice Alex, esta acción deferida, ¿será que llegará algún momento en tener una residencia por fin? Así le puso. Sí, Alex. Primero tenemos que entender lo que es la acción deferida. La acción deferida es un amparo de deportación por dos años para estos jóvenes que califican. Entonces, por esos dos años ellos tienen beneficios. El primero es que pueden aplicar para un permiso de trabajo por esos dos años y pueden renovarlo. Y antes podían también pedir el permiso de viaje que acabo de mencionar. Pero no hay un paso o un camino directo para la residencia. Es algo que tienen que continuar renovando cada dos años. Y por eso es que todavía necesitamos que el Congreso pase una legislación federal para que le dé un derecho permanente, un estatus legal permanente a estos jóvenes y la residencia, porque ahora no tienen esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es el punto del presidente Donald Trump? Porque después de esto, él puso un tuit donde, pues, como que quiere insistir. ¿Por qué él quiere terminar con este sueño de mucha gente? Bueno, Alex, yo no voy a justificar ni explicar por qué él hace sus cosas, pero el punto que tenemos que tener en cuenta... ¿O cuál es lo que él dice? ¿El por qué? Sí. La razón que él está explicando es que él piensa que la manera en que se creó la acción de ferida por una acción ejecutiva del presidente Obama es ilegal y que él también por una acción ejecutiva puede terminar la acción de ferida. O sea, esto como que uno, bueno, lo que tú hiciste ahora lo cancelo como es más un juego político. Sí, claro, esto es político también, claro. Pero su pensamiento es que esto es algo que se debe hacer por medio del Congreso. Y si lo hubiera pasado el Congreso, ya es ley. Pero hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que es beneficiada del DACA, que ahorita en esta situación de la pandemia con el coronavirus ha entregado su vida, pues, porque se han dedicado, gracias al DACA, han podido tener una carrera ahora como médicos o enfermeras, enfermeros, y han entregado su vida a esto. O sea, ¿no sería como injusto el presidente no ver esta situación de que hay mucha gente que está también dando su vida para beneficio del país? Claro que sí, y eso es uno de los puntos que mencionó la Corte Suprema. Cuando dijo que la manera que terminaron la acción de ferida, o intentaron, no era legal, dijo que primero no hizo el proceso correcto para terminar la acción de ferida, y segundo, que no consideró todas las dificultades que hubiera causado terminar la acción de ferida, no solamente para los jóvenes que tienen la acción de ferida, pero para sus familias, y el efecto en la economía, en la comunidad, todo eso no fue considerado, y entonces la Corte determinó que la manera que terminó la acción de ferida era caprichosa, y por eso lo dijo que era inválida, y la rechazó. Pero eso es lo que tenemos, y lo que pasa es que, como solamente, como la Corte Suprema no dijo que la acción de ferida era válida o inválida, sino que el proceso que usó el presidente para terminarla era inválido, eso crea la oportunidad que el presidente Trump puede volver a intentar determinar la acción de ferida, y es saber si seguir el procedimiento correcto, y considerar todos esos factores que mencionó la Corte Suprema, e inclusive, como sabemos, ya el presidente mandó un tweet, diciendo que era su intención de continuar con este proceso para terminar la acción de ferida. Ahora, tenemos otra pregunta por acá también, de las personas que están conectadas en el Facebook Live, y dice, Alex, ¿será posible que nosotros podamos seguir con los trámites en las citas? Ah, bueno, esto ya no es del DACA, pero también es importante saber, porque hay mucha gente que tiene preguntas sobre de qué migración en estos momentos, por ejemplo, los que tienen citas en México, por ejemplo, ¿cuándo se abre? Bueno, eso no tiene que ver con el DACA, tiene que ver más con la situación del coronavirus, que han cerrado todas las oficinas de migración, y en realidad lo único, lo que ha pasado es que no están aceptando entrevistas en personas, o citas para huellas aquí en los Estados Unidos, aunque acaban de abrir y permitir citas para la ciudadanía, y las ceremonias de ciudadanía empezaron a hacer eso esta semana, que es un buen paso, pero fuera del país los consulados han estado cerrados también por el miedo del coronavirus, y el presidente también puso una orden ejecutiva cerrándolos, pero eso no afecta a las personas que tienen una aplicación de ciudadanos, pero claro que todo eso se ha cerrado, y los casos aún se van a demorar más tiempo, pero una buena cosa de esto es que regresando a la acción de ferida, las aplicaciones de acción de ferida y migración sí vienen revisándolas y aprobándolas, inclusive, pero solamente venían revisando aplicaciones para renovar la acción de ferida, pero no estaban, como no estaban dando citas de huellas, lo han estado aprobando sin la cita de huellas. O sea, normalmente iban y ponían huellas para renovar. Sí, pero ahora no lo están haciendo, entonces estamos recibiendo aplicaciones de acción de ferida para renovar la acción de ferida, que están aprobando en un mes, algunas veces hasta menos, aunque hay otras que se demoran más, pero lo están aprobando bastante rápido, que es una buena señal, y bueno, les digo a todos los jóvenes, porque tengo varios clientes que no habían aplicado para renovar la acción de ferida, porque estaban esperando esta noticia, no querían incurrir los gastos de inmigración para aplicar para la acción de ferida, si la iba a rechazar la Corte Suprema. Ahora que recibimos esta decisión, es tiempo para que hagamos esas aplicaciones lo más pronto posible, y como les digo, la están aprobando rápido hasta ahora, por lo menos. Tenemos muchas preguntas de la gente que está conectada, pero vamos a pasar una pausa para que continuemos en el siguiente segmento. Si usted también tiene preguntas, con mucho gusto aquí, conéctese en Hola News, edición especial en el Facebook Live, y de verdad que estamos contentos de poder contestarle a través del abogado Estefana Torre, después de esta pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vida a plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse a mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Yo aquí viendo todos sus comentarios de lo que, bueno, preguntas que tienen para el abogado Estefana Torre, quien nos acompaña el día de hoy aquí en esta edición especial de Hola News. Y por supuesto que a los que se acaban de integrar estamos hablando, pues, a raíz de que el día de ayer el presidente, bueno, más bien dicho, la Corte Suprema bloqueó la intención del presidente de acabar con el programa DACA. Y tenemos una pregunta, abogado, por acá del público, que durante la pausa estaba por acá viendo varias. Acuérdense, no podemos contestar todas porque el tiempo se nos termina, pero una de las que me llamó la atención es, Alex, yo vengo llegando a este país y yo soy soñador. ¿Podría yo aplicar? Bueno, una cosa que diga este soñador, otra cosa que pueda, ¿no? Sí, claro. Bueno, Alex, mira, tenemos que entender bien la decisión de la Corte Suprema. Lo que dijo la decisión de la Corte Suprema es que podemos regresar a la acción definida original que teníamos y hay requisitos que todavía puede cumplir, tiene que cumplir la persona. Entonces, ahora pueden aceptar aplicaciones nuevas que no estaban aceptando, pero todavía tienen que cumplir esos requisitos. O sea, ¿todavía se puede? Ahora se puede hacer aplicaciones nuevas porque hasta ahora, desde el año 2017, venían solamente aceptando aplicaciones de la acción definida para renovar la acción definida. No estaban aceptando nuevas por esta litigación. Ahora van a abrir las puertas para que puedan aceptar aplicaciones nuevas. Ah, pues eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero todavía tienen que calificar, cumplir con los requisitos originales. Y los requisitos son, primero, tiene que haber entrado al país antes de cumplir los 16 años. Segundo, y tiene que haber entrado aquí... Ponga atención, ponga atención a todos aquellos soñadores, principalmente al que nos mandó el mensaje. Ahí está, una vez más vamos a repetir. Sí, antes de cumplir los 16 años tiene que estar en el país, continuamente, hasta ahora. Pero también tiene que haber estado aquí en el país antes de junio 15 del año 2007. Entonces, eso probablemente afecta a esa persona que reciénmente entró. Entonces, la persona que entraron hace poco no van a poder aplicar porque tienen que estar aquí desde junio 15 del año 2017. O sea, esto es más que nada para los que ya estaban en esa época y no lo hicieron por algún motivo, ahora sí lo pueden hacer. Sí, y especialmente para personas que no tenían los 15 años, porque un requisito es que tenías que cumplir 15 años para poder hacer la aplicación de la acción definida. Y si ahora han cumplido 15 años, tal vez esas personas puedan hacerlo, excepto si estaban en la corte de inmigración, podían haberla hecho. Pero también tienen que ser estudiantes, o estar registrados para estudiar, o tienen que haberse graduado de secundaria, o que sea high school, o conseguir el GED, que es el certificado equivalente a high school. Y muy importante, no pueden tener ningún récord criminal serio. Pueden tener unos tickets de tránsito, pero si es un récord criminal donde lo encontraron culpable, por ejemplo, un cargo de manejar ebrio, que prohíbe conseguir la acción definida. Entonces, ahora van a poder hacer aplicaciones nuevas de la acción definida, pero todavía los jóvenes tienen que cumplir con los requisitos de la acción definida original. De verdad, Estefan, que para nosotros es un placer, porque quisiéramos que nos acompañaras en otro programa más, en otro noticiero más, que es muy interesante poderle contestar a la gente todo lo que nos cuentan aquí a través del Facebook Live. Y todas las preguntas, pero el enemigo número uno de este noticiero es el tiempo. Te agradezco enormemente que hayas tomado tu valioso tiempo estar con nosotros aquí, poder contestarle a tu público, que es mucho, el que te sigue a través de la radio y, por supuesto, que agradecidos. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Fue mi placer estar con ustedes. Y les recuerdo al público también que pueden oír el programa La Verdad de la Ley, que sale en Latina y La Raza, todas las mañanas a las 8 de la mañana, donde estaré hablando un poco más de ese tema. Así es, pues siga usted en sintonía también a través de la radio, como saben, a través de la cadena de North Sand Media, pueden escuchar La Verdad de la Ley. De esta manera me despido, que tenga usted un gran fin de semana. Hoy es viernes. Felicidades, que bueno, felicidades a todos los padres, porque en México hoy se celebra el Día del Padre. Felicidades, no eres mexicano, pero ya casi eres mexicano. Felicidades, sí, me siento así. Me siento así. Recuerda que estuvimos en México hace unos años. Claro, estuvimos repartiendo ayudas durante el terremoto y felicidades, Día del Padre mexicano. Gracias, muchas gracias y que tenga un fin de semana. Y Día del Padre también acá en Estados Unidos, ya, verdad, que ya también está aquí. Gracias, señor Alex Ruiz. Con permiso. Gracias, señor Alex Ruiz.